Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ah, qué dios! Qué linda pira, transparente el agua, uh, esto se me va a hundir, a ver, no he visto ningún pescadito, pero bueno, debe haber, no, no voy a poder saltar, está muy lejos, y este se me está hundiendo, para qué pasar por acá nomás, a ver, vamos a ver si se puede pasar, o no, vamos a estar acá, qué lindo ahí. No sé si se puede pasar allá, o no, voy más adelante, no quiero caerme, mojarme, o algo, no sé, o voy un poco más adelante, yo creo que voy a pasar por la casita que está allá, ah, allá hay, hay una pasada, uh, qué lindo, qué transparente el agua, Pero... Ah, mira. y 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 qué hermoso qué hermoso que ves esa parte yo ayer vino por ahí esa parte caminando ahora camino por el lado del frente como las piedras no? como si alguien la hubiera puesto ahí nosotros venimos de ahí hicimos todo eso subimos por acá y venimos por este caminito pienso llegar acá dice que ahí atrás está una cascadita y después quisiera ir para ese lado del cerro esos de colores que se ve a la distancia y nada me afecta un poco la altura eh no estoy muy acostumbrado a las alturas eh eso sí subir montaña he subido muchas veces no soy un experto pero me puedo defender bien vamos a ir me imagino por acá bajo y bueno vamos a ver lo que hay vamos a ver 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 por acá que no nos salga un puma porque hay pumas por estos lados hay otro minito por allá también los cactus como siempre en esta zona me encantan los cactus a ver a ver, a ver podemos bajar por acá como también podemos bajar por allá a ver vamos a ir bajando por acá no sé si bajo por acá o por allá a ver a ver vamos a apagar toque la cámara creo vamos bajando bueno esto no sé si es para que pase el agua me parece no es un camino se puede ir bordeando el río por el costadito a ver a ver ahí está una cascadita ahí está mirá qué lindo qué lindo qué lindo watch bueno seguimos subiendo vamos a ver a otro cerro estábamos allá por ahí y fuimos hasta allá donde se ve esa cascadita bueno nosotros subimos ahora a otro cerro vamos a ver vamos a ver vi el caminito y dije me voy por ahí cuanta altura estamos vamos a ver cuánta altura estamos vamos a ver esto es una pampa acá arriba no nos venimos de allá hay un camino por allá vamos a tomar ese camino sí mira qué lindo qué lindo que se ve esto increíble hay otro caminito por ahí que se debe ir para allá allá atrás qué lindo qué lindo lugar boludo qué lindo lugar otra parte acuérdense venimos por allá en esta me subí por acá y bajé por acá así que estamos yendo por acá ahora esto parece el valle de la luna también como el de Uzi Uzi vamos a ir para acá aquí uau 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 vamos a bajar por allá a ver No, no, no. Impresionante Esta parte Acá en la escuela donde estoy escudado están haciendo cosas con cactus Miren Miren, con el cerrucho Están haciendo tachitos Este cactus se cae Y aquí están las chicas haciendo Qué lindo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, pero tiene su nombre, ¿no? ¿Cardón? Sí, claro Bueno, acá estamos subiendo Ay, qué hermoso lugar Esta hermosa montaña Miren sus colores Esto parece bien, ¿no? De acá, como vio, eso sí es el final Claro Ah, ese se va por ahí Nosotros acá bajamos con bici hasta allá abajo ¿Vamos por acá? Sí Pero lo malo que ustedes son Porque acá me trajo Es que salgo Y no viene por acá en la agua Ah, no Sí, cuando llueve Cuando llueve seguro Se debe llenar acá arriba, ¿no? Sí, pero yo aquí abajo Y ya, ya mantengo Pero eso es nada Ah, ya Sí se nota que pasa el agua con él Ok ¿Qué? ¿Puedo.. puedo allá no? ¿Puedo? ¿Dónde llamo? ¿Entiendes? Y yo crucé el lago aquí ¿Está bien? Y con te recuerdo el lago cuando llevas en el cubano ¿No? 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 ¿Que llamo el lago? ¿No? 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 ¿Porque tiene como un bolet? Sí, porque... si calma... Me duele la cabeza feo Pero allá se ve re grande No es tan grande esto ¿Es una cajana? Sí ¿No es una cajana? Sí No es una cajana ¿Es una cajana? No, acá había un gato hembro, también se nos perió mucho Mirá, allá hay como una cueva, ¿no? Sí, vamos Quiero que por allá, no, es rápido Pero la bajada de ahí, ¿sabes cómo debe ser? No, no baje ¡Eh, conejo! ¡Conejo! Vete para acá, te quedé muy grabado A ver, mira uno, mira De acá puntita No, no llega, no, ni un pedo con el viento Mirá, ahí te va el conejo La liebre, mirá Está bajando Vení para acá, te voy a comer el puma Sí, se puede bajar Sí, se puede bajar Vamos a ir Allá Vamos Pues sí, mira por ahí No, ¿qué me ha dejado? Pues sí, lo agarramos Lo rodeamos Lo vas a ver a este lado está Por ahí, por ahí subió Por ahí subió Por ahí subió Un poquito más a ese lado Estaba subiendo ahí ¿Lo viste? Por ahí subió 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 ¿Cómo? ¿Cuánto era? Eran más ¿Sí? Sí ¿Tres? Por ahí subió Por ahí subió Por ahí subió Está esperando Seguro Sí Si subió Más arriba Más arriba